Hola, buenos días, soy Tono Rodríguez, estamos en Deportes Aéreas y hoy estamos con el equipazo de Mare, por un lado el jefazo, el jefazo para toda Europa de Mare, Mar un buen amigo, jefazo para España y aquí tenemos al super Andrés, el jefe nuestro, un poco amigo, estamos muy buenos amigos, y ahora Andrés nos va a presentar el fusil, la novedad que tiene Mare desde el año pasado, el Viper Pro, como quieras Andrés, todo tu tiempo. Hola amigos, que tal, bueno este es el Viper Pro, un nuevo fusil de Mare, un fusil de aluminio, un caño de 28, guía integral, goma de 19, un carrete vertical, mecanismo retrasado, un fusil bastante cómodo para pescar, adaptado a toda clase de pesca, y que ha dado un buen resultado en el mercado entre los pescadores submarinos. Nada, a ver si cogen mucho pescado. Gracias. 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 Gracias.